Siempre Fuertes Siempre Fuertes Año Tras Año Pagos de Palabras Divididos Después de un año y medio aquí los tienes Llegaron en un taxi Te asequiaron con un masi De presentación del próximo disco que viene Trabajo fácil nuestro caso es cosa de genes Casi que no te conviene Mira la fecha de tu envase Tu rap caduca cuando suelto un par de frases Eso que estoy en el chasis Falto de vitamina C Prostituyen tanto al rap que casi Tengo un pensamiento nazi Pondrá en portada la prensa que soy racista Eres sordo autista, tonto, espera que me vista Dime que aportación suministra el artista Que pa' conseguir el aplauso plenodista De los terroristas Así está Caminando por la arista Los nervios de cristal Sabiendo que su tinta ya será en la pista Dedícale más tiempo a tu chabala Colega no te lo digo por nada Un año y medio de gira me avala Hasta la polla de fotos y autógrafo Lo revela el estoso Métanme a la prueba del polígrafo Lleven mis letras a un tipógrafo y lean Ahí está escrita toda la mierda Que se alberga en mi asatea Con la letra más fea Espera nada más me quea Que ponga en la tele antes del crónica Y me vea al que le duele pía Pues ya ves tú que más me da Que mande chapa a la Cruz Campo Y pille camisetas mías No lo hago por dinero No sé qué estaban pensando de nosotros No es broma Acción Sánchez No lo hago por dinero Uno más uno es uno más uno Es FDK No lo hago por dinero Se veía venir desde el cielo No es broma No lo hago por dinero En sí perdone Permítame que me lo folle Tú hazme la cabra Total dentro de poco sabrá Que traigo un tico que os va a quitar el habla Solo es cuestión de tabla De credibilidad en la palabra El cuento no vale de nada Si es malo el que lo narra Pa' colmo en el 2004 Estrenamos sello Zona bruta Casi me querella Y casi los querello Por sus atrofeos En depresión Casi me embotello Mi rap es libre Como atrello El perro Juan El fullu Mi cuarto disco Puede ser conocido Las ventas de los rap A estas alturas Siempre han decaído El niño Wey piensa romper Lo establecido Sé que sigo vivo Y utilizo como bombos Los latidos De este corazón partido Venga más o menos gente Sabes que soy conocido Mundialmente Con sobresaliente En cada texto caliente Que escribo Y ese es el plan Que persigo amigo Así me desinhibo Que que digo Ese FDK no es pose Si quieres ganarte El respeto en tu barrio Di que los conoces O vende acciones De tus sellos A Miguel Bosé Ahora yo pego las voces Con estos calzoncillos Boxer Vecina Flamware me patrocina Sevilla City La familia Un esbirro en cada esquina A Free Style Todavía te fundo Pamplina ¿Por qué te ofende A ti en mina? Sigue enlifando cocaína Yo lo hago por dinero Caballitos de los ojos No es broma Acción Sánchez No lo hago por dinero Uno más uno es uno más uno Sin duda alguna No lo hago por dinero No es broma No es broma No es broma Gracias por ver el video.